Nos vamos para el sector de Berbenal, segundo sector localidad de Usaquén y debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días conocimos la historia de una mujer que infortunadamente perdió todos sus enseres luego de que el agua ingresara al predio, pero además muchas viviendas resultaron afectadas. Esta mujer salvó solamente un colchón y en este momento está durmiendo con sus dos hijos y su mamá en el primer piso de esta casa. Ella es Marcela Díaz, es madre y cabeza de familia y perdió todos sus enseres luego de que se registrara un fuerte aguacero en el norte de Bogotá. El agua alcanzó casi el metro por lo que afectó a decenas de viviendas en los primeros pisos. Ella intentó salvar lo poco que tenía. Cuando comenzó a llover, pues obviamente ya este sector ya se inundó, se entró el agua hacia las casas y en la misma inundación como tal pues perdí todo. Esta mujer perdió todos sus enseres, los que había conseguido durante varios años producto del sudor de su frente. Lo único que logró salvar fue una cama en la que duerme con sus dos hijos y su mamá. En la parte de la cocina como tal, la parte del cuarto, que es la cama, colchón y otras cosas. Pero bueno, ya eso ya no hay salvación. Asegura que después de la emergencia ninguna entidad del distrito se acercó para brindarles alguna ayuda a las decenas de personas afectadas. A muchos les tocó sacar el agua por sí solos. Nosotros mismos, nosotros mismos hasta el son de hoy de la mañana estábamos sacando agua del nivel del patio porque pues no bajaba. Entonces nos tocaba sacar el agua con baldes. Ella responde por su familia pero lastimosamente se encuentra sin trabajo y ahora con lo que le sucedió debe encontrar uno urgentemente. Yo ahorita me encuentro sin trabajo en la espera de a ver qué sale en estos momentos. Un vecino ayudó a algunas personas pero le hace el llamado a las entidades para que lleguen a la zona. Más de 500 familias en el barrio verbenal del primer y segundo sector se vieron afectadas por el aluvión del día de ayer, por el diluvio que se presentó. Pero también hay que decir claramente que esto que se ha presentado el día de ayer se ha venido presentando durante los últimos 12 años de manera continua en las temporadas invernales. Al acueducto de Bogotá le hicimos los requerimientos consistentes respecto digamos al cambio del alcantarillado y las tuberías. Esta mujer deberá buscar otro lugar para vivir y asegura que deberá empezar de nuevo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.